En cuanto a la segregación, todo esto que nos has contado, aquí también tenemos gran preocupación con este tema y para ello en el pacto, como bien he dicho antes, sí hemos recogido ya ciertas medidas que habría que cumplir para hacerle frente a la segregación y en las diferentes normativas se van a tener que cumplir ciertas medidas para hacerle frente a toda esta segregación, como puede ser, por ejemplo, en los diferentes decretos que se van a hacer, en el decreto de admisión del alumnado, etc. Juanjo, tú que fuiste uno de los que elaboró el pacto contra la segregación en Cataluña, uno de los puntos que tiene el acuerdo educativo aquí sí es intentar lograr un pacto en contra de la segregación. Y hay diferentes agentes que están trabajando en ello, en concreto Eusco y Cascunza está haciendo una labor social con diferentes agentes educativos y demás agentes que están implicados en estos temas para poder lograr un pacto en contra de la segregación. Y ya que tú anduviste remangado en la elaboración de ese pacto, sí me gustaría que nos contaras cómo fue la elaboración de ese pacto y cuáles son los principales puntos, aunque Nuria nos ha contado algunos, que recoge ese pacto en contra de la segregación. Y luego también te preguntaré, te adelanto, sobre el decreto de admisión del alumnado. El riesgo que tenéis es cuando me preguntas sobre el decreto de admisión. Puedo estar seis años hablando, ¿eh? O sea, cuando me pasen los cinco minutos que me has concedido, me cortas. Mira, la negación de la segregación escolar también se producía allí. Había gobiernos de centro-derecha aquí y allí. Y los consejeros sucesivos de los años 2010, que sucedieron los gobiernos tripartitos, decían que no había segregación escolar en Cataluña, que como mucho había segregación residencial. Y claro, si hay segregación residencial, pues el sistema educativo no podía hacer nada en contra. Incluso yo ayer comentaba que escuché hace dos años una exconsejera de Educación de Cataluña decir que en Cataluña no había segregación escolar. Pero la realidad es muy tozuda. La realidad es muy tozuda. Y en Cataluña teníamos, por ejemplo, tenemos una sindicatura de Greuges muy implicada en el tema de la segregación escolar. Y ya en el año 2008 hizo un primer informe sobre la segregación escolar en Cataluña. Y en el 2016 hizo dos informes muy contundentes sobre la segregación escolar en Cataluña. Y venía a decir que la situación en el 2016 era peor que el 18, como consecuencia, entre otras cosas, de los recortes que aplicó estos gobiernos en la época de los recortes, desde el 2008 o 2010, tuvieron efectos negativos en la segregación escolar. En el 2018 hay un cambio de gobierno, vuelve Esquerra Republicana a la Consejería de Educación, y en el programa educativo del gobierno de esa legislatura hay un punto que es impulsar el pacto contra la segregación escolar. Y el conseller de Vargas Lló llega a un acuerdo con el Sindicato de Greuges para impulsar desde la sindicatura y desde el departamento el pacto contra la segregación escolar. Básicamente para dar satisfacción a tres necesidades. Una era la necesidad de luchar contra la segregación escolar, es decir, llegar a un consenso social en el que la segregación escolar no se viva como algo natural e inevitable, sino que se viva y se reconozca como la injusticia social que es. Es un atentado radical a la igualdad de oportunidades que tiene consecuencias negativas no solo sobre el sistema educativo, sino sobre el conjunto de la sociedad. Una escuela segregada produce una sociedad sin cohesión social. Y además, un sistema educativo segregado es un sistema educativo ineficiente, porque es muy caro y produce malos resultados. Por lo tanto, había que llegar a un consenso que todo el mundo reconociera que en Cataluña la segregación escolar era el principal problema del sistema educativo. Si no principal, seguramente el principal problema es importante, no que era un reto que teníamos que superar. También necesitábamos llegar a un consenso sobre el reconocimiento de que los centros educativos estén infrafinanciados, tanto los públicos como los concertados, especialmente aquellos que acogían y que acogen más población vulnerable, porque tienen una complejidad educativa mucho mayor y con los recursos estándar que el sistema pone no hay suficiente. Teníamos que llegar al consenso de que, reconocer que hay una situación de infrafinanciación que se soluciona con aportación de cuotas de los padres, en la pública y en la concertada. En la concertada, con más intensidad que en la pública, pero también hay aportaciones privadas en la pública, y había que eliminar esta barrera, eliminar la barrera económica para conseguir una distribución equilibrada de alumnos. Y también había una necesidad que era aprovechar los recursos que ponía la educación de Cataluña del 2009 para luchar contra la segregación escolar que habían estado en la nevera. En el 2009, un gobierno de izquierdas aprueba la ley de educación de Cataluña que reconoce que la programación educativa tiene que coayuvar a una distribución equilibrada de alumnado y pone los mecanismos, los enuncia, para poder conseguir un sistema educativo más equitativo. Pero llega un gobierno de centro-derecha, como decía Francesc, este gobierno de centro-derecha puede hacer dos cosas. No aplicar la ley, que es lo que hizo, o aplicarla dentro de estos márgenes que decía Francesc que permitía. Lo que hizo es no aplicar la ley y aplicar algunas medidas que produjeron esa segregación escolar. Por ejemplo, por ejemplo, empear las condiciones laborales de los profesores, que tuvo un impacto más negativo en los entes más vulnerables, o por ejemplo, eliminar la jornada de tarde en la secundaria, que tuvo un impacto muy negativo, por ejemplo, en los comedores escolares. Desaparecieron los comedores escolares. En primaria había un número de becas de comedor y en secundaria un 20%. Pero claro, el niño o la niña que necesitaba la beca de comedor en sexto de primaria la seguía necesitando en primero de la ESO. Pero ya no la tenía, porque no había comedor. Todo esto, todo esto lo que hizo es que en el 16, la situación fuera ostensiblemente peor que en el 8. Y de ahí la necesidad de que reconozcamos como país que tenemos un problema y que tenemos que solucionarlo. Muy bien. Se hace un proceso largo de debate con todos los agentes educativos y se llega a la redacción del pacto. Yo, el pacto tiene nueve ámbitos, treinta medidas, treinta acciones y ciento ochenta y nueve medidas. Creo que es excesivo, ahora que no me oye uno de los redactores, creo que es excesivo. Pero tiene dos o tres puntos que son nucleares. El primer ámbito, para mí, es el más importante, es que todo mundo se pone de acuerdo en que hay que hacer un nuevo decreto de admisión. Hay que hacer un nuevo decreto de admisión, sobre todo, sobre todo para solucionar la situación de segregación, atender la financiación insuficiente de los centros, desarrollar las medidas que incluía la ley para luchar contra la segregación. Un segundo aspecto nuclear es la financiación. Reconocer que el sistema está mal financiado y llevar a cabo una acción que ya estaba prevista en la OE en el año 2006, que es realizar un estudio de cuánto vale una plaza escolar. Hasta que no sepamos cuánto vale una plaza escolar, no sabremos cuánto de mal ha financiado este sistema educativo. Y hay un compromiso de todos los firmantes del pacto contra la segregación de realizar un estudio del coste de la plaza. Se hace el estudio del coste de la plaza y acordamos todos cuál es el déficit de financiación en la pública y cuál es el déficit de financiación en la privada. Y esto, después, cuando hablamos del decreto de admisión, fue un elemento importantísimo para poder llegar a un consenso sobre el decreto de admisión. Y, después, creo que también tiene un aspecto muy importante del pacto y con esto acabo esta intervención, es que prevé un sistema de seguimiento y de evaluación. El pacto tiene muchas medidas, pero tanto por la parte del SINDI como por la parte del departamento. El departamento tiene una unidad de coordinación del seguimiento del pacto. Los pactos están muy bien, cuesta llegar a hacerlos, pero después, si no hay una voluntad muy decidida de quién lidera el proceso, que en este caso es el departamento de educación, pues se queda en papel mojado. Sí, me gustaría también, antes de entrar en el decreto de admisión, que nos contaras un poco, porque estamos viviendo ese proceso aquí, qué agentes o, en concreto, qué organizaciones han participado en la elaboración de ese pacto contra la segregación y cómo ha sido o cuánto ha durado también en el tiempo la elaboración de ese pacto. Bien, como decía Francesc, todos los pactos que hemos ido impulsando desde el 2006, el pacto de educación, es con la idea de que participen todos los que llamamos agentes educativos, que pueden ser sindicatos de profesorado, pueden ser las patronales de educación, pueden ser movimientos de renovación pedagógica, pueden ser los ayuntamientos, que tienen un papel. Entonces, todos aquellos agentes sociales que tienen alguna incidencia en el sistema educativo, nos ponemos todos en una mesa y empezamos a discutir sobre estos puntos. Más o menos la duración fue un año, un año y medio y una vez se tuvo firmado el pacto, lo que sí se hizo fue constituir, y esto creo que fue muy importante, constituir dos o tres grupos de trabajo específicos, hubo uno que tenía como encargo de los firmantes del pacto que labrasen una propuesta de decreto de admisión. Es decir, no redactaron el decreto de admisión, pero dijeron, oiga, departamento, el sindic le entregó un documento al conseller y le dijo, mire, el pacto, hemos decidido que usted tiene que hacer un decreto de admisión y que este decreto de admisión tiene que tener en cuenta todo esto. Aquí, me dieron a mí esto, yo estaba en el grupo este de trabajo y a partir de aquí hicimos el decreto con la idea de que lleguemos a un consenso mínimo de cómo hay que hacer las cosas y este compromiso que tú has adquirido cuando has firmado, después se te puede exigir y cuando hicimos la negociación del decreto de admisión con las patronales, yo les decía, hombre, no me puedes decir que no a esto, porque esto está en el pacto y está en el documento que habéis acordado. Por lo tanto, si aquí pone que quien programa es el departamento de educación y tú has firmado el pacto en el decreto no hay ni más ni menos que lo que te has acordado. Y esto fue un elemento realmente muy potente para poder llegar al consenso a las normas porque nosotros, aparte, como un elemento nuclear en la transformación del sistema educativo es que las transformaciones las tenemos que intentar hacer con el máximo consenso posible. Si no, comentábamos esta mañana con Francesc, haces un decreto que te crees que cambia la vida y luego me explicaré que como inspector cuando salió del departamento iba al centro y decía oye, había hecho un decreto que decía que esto tenía que ser así pero lo siguen haciendo de la otra manera. Ahora, si no hay el consenso y la convicción la ley es una cosa, el decreto es otra y la realidad es otra. Sí, sí me gustaría que siguieras por ahí desarrollando un poco más cuál es vuestro decreto de admisión y bueno, los puntos principales cuáles son y cómo se está desarrollando. Lo primero es que el decreto de admisión es fruto del consenso. El consenso además es escrito en un documento que se lo entrega al conseller y ya se compromete a aprobar el decreto de admisión. Para mí, resumiéndolo mucho, tiene una parte que tiene mucha influencia en el rol de los ayuntamientos dentro del sistema educativo que es establece lo que llamábamos la arquitectura institucional de la admisión y de la programación de la oferta educativa. Es decir, establece los órganos a través de los cuales los diferentes agentes educativos pueden participar en la admisión y pueden participar en la programación. Y centrándolo en los municipios, establece el rol de los ayuntamientos en la programación de la oferta educativa a través de su participación en las mesas de planificación. Las mesas de planificación ya existían porque se establecieron en el Pacto Nacional de la Educación del 2006, pero existían de una forma informal valga la redundancia. No estaban previstas en ninguna norma, no había sus funciones, la composición en unos sitios haciendo de una forma o de otra. En el decreto se dice, por ejemplo, que todos los municipios de más de 10.000 habitantes deben tener una mesa de planificación. Todos los municipios de más de 10.000 habitantes. Otra cosa es la actitud del municipio en esta mesa de planificación. Puedes tener una actitud proactiva o puedes tener una actitud de ir allá, escuchar lo que te propone el departamento e irte para casa. Pero tienes la obligación de tener la mesa. También, en estas mesas de planificación, los ayuntamientos tienen la posibilidad de participar en función de su voluntad política en, por ejemplo, en la definición de las zonas educativas, que es un elemento fundamental para reducir la segregación. ¿Cómo tú defines las zonas educativas? Puede participar en la adopción de toda la batería de medidas que el decreto prevé para reducir la segregación escolar, por ejemplo, la supresión de unidades. Pero todas estas decisiones que los ayuntamientos pueden coparticipar con el departamento tienen un coste político, porque suprimir un grupo en la escuela A o en la escuela B quiere decir que hay una parte de la población que se siente afectada si las suprimes en la A y no se siente afectada si las suprimes en la B y al revés. Y los que se sienten afectados se manifiestan, se quejan, salen por la tele, escriben cartas al director. Por eso hay muchos ayuntamientos, o algunos ayuntamientos, que este coste político les cuesta un poco más de aceptar. También regula el papel de los ayuntamientos en la gestión del proceso de admisión a través de su participación en las comisiones de escolarización que se refuerzan mucho en el decreto de admisión para regular los procesos de matrícula viva. La matrícula viva, como sabéis, es la matrícula que se produce desde que ha empezado el curso hasta que acaba. Que en Cataluña, como decía Francesc, en los años 2000, pero también ahora fue un fenómeno que desbordó el sistema. Ahora, a la fecha de hoy, por ejemplo, en el ayuntamiento de Lérida, 140.000 habitantes, en el curso pasado tuvimos mil alumnos matriculados desde el inicio al final. Lo cual te puede desmontar todo lo que te has ordenado en la fase de la matrícula ordinaria. Aquí hay una intervención y también se utilizaba antes para hacer cambios de centro que acaban produciendo segregación. Bueno, pues aquí los ayuntamientos pueden participar en las comisiones de escolarización y en las oficinas municipales de escolarización. Las oficinas municipales estaban previstas en un decreto del 2007 anterior a la ley y no se adecuaban a lo que decía la ley. Lo que hace el decreto es adecuarlo y reforzarlos para que los ayuntamientos que tengan una voluntad de participar en la gestión de la admisión puedan ejercer las funciones sobre todo de acompañamiento a las familias. Lo que decíamos de que la acogida en los centros en los que van los alumnos vulnerables sea la que tiene que ser y que no nos encontremos que al cabo de dos meses los alumnos vienen y dicen es que allí me hacen sentir mal y quiero cambiar de centro. Y después el decreto de admisión y con esto a cabo tiene para mí una cosa muy yo creo que es relevante que es que tiene un capítulo que habla sobre la equidad y habla sobre la equidad define qué es la segregación escolar define qué es una distribución equilibrada define qué es el alumno con necesidades educativas específicas y yo creo que aquí hay una definición que es si me permitís la falta de modestia la estación de puerto revolucionario porque hasta entonces entendía que un alumno con necesidades educativas específicas era aquel que estaba en una situación socioeconómica desfavorable y que necesitaba un apoyo educativo a partir del decreto de admisión esto ya no es así se dice el alumno con necesidades educativas específicas de tipo socioeconómico es aquel que está en una situación de desventaja económica en relación con sus condiciones de educabilidad que comprometen su éxito escolar y dice el decreto y entendemos que la situación de pobreza o el riesgo de sufrirla te pone en una situación en que compromete tu futuro escolar cosa que es una evidencia científica no es ningún descubrimiento la pobreza es un elemento que te sitúan en las condiciones de educabilidad diferentes a una situación de pobreza y aquí es lo que este cambio de definición este cambio de definición es el que nos permite pensar en un horizonte de 215.000 alumnos de necesidades educativas específicas 215.000 que pueden ser 280.000 según donde el departamento ponga la línea de lo que se entiende que es la situación de pobreza o riesgo de pobreza pero significaba pasar de 70.000 que teníamos identificados en el 2019 a 225 y esto tiene una consecuencia muy importante porque el decreto la memoria económica del decreto prevé la financiación de los centros en función del número de alumnos que escolarizan fijaros que cuando hablabais de requisitos de la concertada los centros concertados con la excusa a veces real de una infrafinanciación son muy reacias a escolarizar alumnos que no pueden pagar la cuota ahora el paradigma cambia el paradigma cambia dice no si tú escolarizas un alumno con necesidades educativas específicas el departamento te da un módulo de 900 euros en la concertada y de 640 en la pública con lo cual la situación cambia mucho ya no es que te viene un alumno que no puede pagar la cuota sino que te viene un alumno que trae un módulo con el que tú podrás superar el escollo de la definición y la última cosa que para mí es muy importante en el decreto de admisión es que regula la programación educativa así como vosotros teníais un decreto de la planificación de la oferta educativa que yo estuve leyendo con mucha atención cuando hicimos el decreto de admisión allí no teníamos nada teníamos el artículo 44 de la ley que decía cómo se hacía la programación y no se había dicho y el decreto de admisión regula la programación desde un punto de vista cuantitativo es decir cuántos puestos escolares necesitamos para dar un puesto escolar a cada alumno y de forma cualitativa y esta es la novedad una cosa es cuántos puestos necesito y otra cosa es dónde pongo estos puestos porque si los pongo en una escuela o en otra o los pongo en una zona o en otra puede generar segregación o puede generar equidad y el decreto lo que hace es decir cómo hay que hacer la programación orientándola orientándola a la equidad y a la distribución equilidad para mí esto es un elemento muy importante a partir del cual las mesas de planificación tienen que programar para garantizar la equidad y no solo eso sino que tienen que hacer informes de impacto es decir cuando deciden suprimir un grupo aquí tienen que informar por qué lo suprimen aquí y por qué no lo suprimen aquí porque si lo suprime aquí genero más equidad que si lo suprimo aquí es un cambio muy importante y acabo de verdad ahora acabo todo esto técnicamente es muy complejo técnicamente es muy complejo tiene una dificultad política de ser valiente y que tengáis que tengamos un alcalde o una alcaldesa que decide que la lucha contra la segregación escolar ha de ser una prioridad política de ese ayuntamiento aquí necesitas una valentía política pero después necesitas la destreza técnica para ser capaz que las decisiones técnicas que tú tomas de programación son las que mejoran la equidad y por eso el decreto prevé formación a los políticos formaciones a los técnicos etcétera etcétera